Música Viernes de la novena semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículo del 35 al 37 Un día mientras enseñaban el templo Jesús preguntó ¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David inspirado por el Espíritu Santo ha declarado Dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi derecha Y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongo los pies Si el mismo David lo llama Señor ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba que era mucha lo escuchaba con agrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En tiempos de Jesús estaba pendiente la cuestión de su mesianismo Ahora Jesús lo aborda poniendo públicamente en duda la validez De la doctrina que los letrados enseñaban al pueblo sobre el Mesías Al que llaman hijo de David Muchos textos del Antiguo Testamento que hablaban de la dinastía de David Se habían aplicado al Mesías Y sobre ellos se basaba la doctrina de un Mesías descendiente y sucesor de David Un segundo David, rey, guerrero y victorioso Que restauraría la gloria de Israel como nación Liberando con la fuerza al pueblo del dominio extranjero La gente ha aclamado a Jesús viendo en ella a ese Mesías Identificando su llegada con la del reinado de nuestro padre David Todo esto suponía que los letrados le enseñaban a la gente Que el Mesías tenía que ser como David Un rey guerrero, victorioso y nacionalista Que vendrían para expulsar a los romanos si era necesario con violencia Jesús va a refutar esta doctrina con palabras atribuidas a David mismo Cita el Salmo 110, versículo 1 Texto conocido e interpretado en sentido mesiénico Del que Jesús afirma que fue pronunciado bajo la inspiración del Espíritu Lo que equivale a decir que refleja el designo de Dios El argumento de Jesús es el siguiente No puede ser hijo de David ni el segundo David Aquel a quien David llama Señor Pues al llamarlo así David se proclama vasallo de ese futuro rey En consecuencia el Mesías será muy superior a él En dignidad y su reino será mucho más vasto que el de David La respuesta hubiera podido ser sencilla por parte de los letrados El Mesías, además de ser descendiente de la familia de David Sería también el hijo de Dios, sentado a la derecha de Dios Pero eso no lo podrían reconocer Sus ojos estaban cegados Jesús rechaza así el mesianismo davídico nacionalista Fomentado por la enseñanza oficial Y deshace todo equivoco en el pueblo sobre su propio mesianismo La restauración del trono de David y la hegemonía de Israel Sobre los demás pueblos es una ilusión Y es incompatible con el designio universal de Dios La reacción de la gente que disfrutaba al oír a Jesús Puede ser una interpretación que añade Marcos En cualquier caso pone al descubierto lo impopular que eran los letrados Nosotros también como los israelitas Corremos el riesgo de encasillar la figura de Jesús, el Mesías A nuestros intereses y esquemas de pensamientos Por ello el Evangelio nos advierte Que el mesianismo de Jesús supera toda expectativa No pertenece únicamente al pueblo de Israel Sino que abraza a todas las naciones No es mera ideología Sino que es la base sobre el cual hemos de fundar nuestra fe Y desarrollar nuestra comunidad eclesial No exige el mero cumplimiento de normas y ritos Sino una vida más libre y alegre Sin fanatismo y superestructuras de ningún tipo Con la sinceridad de un corazón puro Capaz de acoger al Dios verdadero que es misericordia Jesús de Nazaret, el Mesías, el hijo de David Es el Señor, el Hijo de Dios En todo el Evangelio de Marcos estaba resonando esta pregunta ¿Quién es en realidad Jesús? Nosotros respondemos fácilmente Jesús es el Señor y el Hijo de Dios Él mismo nos ha dicho que Él es la luz El camino, la verdad, la vida, el maestro, el pastor No solo sabemos responder eso Sino que tratamos de seguirle fielmente Y aceptar su proyecto de vida Vivir y pensar como Él En eso consiste sobre todo nuestra fe en Cristo No solo en saber cosas de Él Sino en seguirle O sea, hacer nuestros los valores que Él aprecia Imitar sus grandes actitudes vitales Su amor de Hijo de Dios Su libertad interior Su entrega a los demás Su esperanza en las personas y en la vida Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones